Como siempre es muy importante estar atentos de los medios oficiales atendiendo todas las recomendaciones que por supuesto aquí estaremos compartiendo y reiterando para evitar cualquier tipo de situación que nos ponga en riesgo porque en el sur del estado de Sinaloa también se han estado tomando ya algunas atenciones por parte de los pescadores principalmente para evitar ponerse en riesgo hay diferentes recomendaciones que se han estado tomando debido a la cercanía de este fenómeno natural Lidia, ya huracán categoría 1 Capitanía de Puerto informó que el puerto de Mazatlán permanecerá cerrado a la navegación esto fue dado a conocer a través de un comunicado emitido por la Secretaría de la Marina en donde están recomendando a todos los dueños de embarcaciones tomar las medidas de precaución colocándolas en un lugar seguro también informaron que están siguiendo las indicaciones de la Policía Acuática de Mazatlán de atender pues todas este tipo de recomendaciones para evitar cualquier tipo de situación que los ponga en riesgo y los pescadores en particular cooperativas pesqueras también están atendiendo estas recomendaciones la información es de mi compañera Adriana Tirado pescadores de la zona de Playa Norte en Mazatlán ante el pronóstico de lluvias por la presencia del fenómeno hidrometeorológico Lidia en el Océano Pacífico tomaron sus precauciones y decidieron resguardar a sus embarcaciones una vez que se anunció que el puerto está cerrado a la navegación a embarcaciones menores decidieron realizar las maniobras correspondientes y subir sus lanchas sobre el malecón la cooperativa y varias otras cooperativas nos ayudamos a subir las embarcaciones a resguardarlas como cada año consecutivo pero esta vez es impredecible donde va a llegar el impacto de este fenómeno natural lo cual como cada año la resguardamos a un costado del malecón por otro lado Edgar Moya Acosta presidente de la cooperativa de pescadores artesanales de Playa Norte en Mazatlán dijo que mientras tanto por las condiciones del clima detienen sus labores y prácticamente es un día perdido día que los más de 32 pescadores de esa cooperativa no llevaron un sustento a sus hogares tenemos prácticamente una semana sin ir a trabajar debido a estos fenómenos naturales no hemos como dicen por ahí llevado el chivo a la casa, el sustento a nuestros hogares por eso es que requerimos el apoyo de estancias tanto gubernamentales como municipales y estatales ahora sí requerimos urgentemente pescadores artesanales el apoyo de una o dos despensas que nos brinden sería de mucha gran ayuda en representación de los pescadores artesanales de esa zona aprovechó para reiterar al gobierno municipal de Mazatlán la petición de despensas en apoyo a su economía de no recibir una respuesta tendrán que tomar otras medidas ante su desesperación platicamos de pescadores ahí el no retomar otro tipo de medidas como cerrar la avenida del mar con las embarcaciones debido a que no nos hacen caso pues no nos toman en cuenta no nos hablan, no nos dicen nada Moya Acosta recordó que hasta el 30 de noviembre finaliza la temporada de huracanes y es cuando más requieren de estos apoyos para enfrentar esta temporada tan difícil como pescadores y en el norte del estado de Sinaloa también se han estado tomando en cuenta algunas recomendaciones mismas que se han estado compartiendo por parte de las autoridades pues las lluvias que se presentan en la zona norte de Sinaloa a causa de los efectos del fenómeno meteorológico Lidia mantienen a las autoridades en alerta el síndico del puerto de Topolobampo Ulises Pinzón destacó que el puerto permanece cerrado a la navegación a embarcaciones menores y aunque no se tiene información oficial respecto a los barcos de alta mar pues dice que los pescadores también deben de tomar precauciones y ahorita aparte que había mareas muertas, no se mueven tanto los pescadores pues no salen ni siquiera en la bahía, no están saliendo a trabajar van a esperar a que pase este fenómeno climatológico como le digo, lo primero es reguardar la integridad y afortunadamente los compañeros pescadores han acatado las indicaciones de capitanía y vamos a estar al pendiente por donde va a tocar tierra este fenómeno climatológico por si es necesario, pues ya sé las recomendaciones a los pescadores en este caso le decimos nosotros agarrar las pangas y sacarlas del agua